A nombre de la Comisión de Estudio Legislativo, segunda. Gracias. Gracias, presidenta. Honorable Asamblea, deje que los alimentos sean su medicina y que la medicina sea su alimento. Esta es una cita dicha por Hipócrates, una de las figuras más relevantes de la historia de la medicina humana. Este afamado médico griego quiso resaltar el vínculo entre alimentación y salud. Comer es una necesidad, pero comer de forma inteligente es un arte y es un derecho humano. A la Comisión de Estudios Legislativos, segunda. Y a la Comisión de Salud nos fue turnada para su estudio, elaboración y dictaminación una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Este proyecto parte de la preocupación por el severo problema de desnutrición y malnutrición que afecta a más de 28 millones de mexicanas y mexicanos, mismos que se agrava entre grupos de población vulnerable como las personas indígenas con discapacidad y las niñas, niños y adolescentes. Concretamente, este proyecto visibiliza la necesidad de que el Estado se sume a la tendencia global de realizar esfuerzos por promover y garantizar una alimentación equilibrada, que es aquella que incluye una diversidad suficiente de alimentos en cantidades adecuadas en función de las características de estilo de vida de cada persona y que garantiza se cubran los requerimientos de energía y nutrientes que nuestro organismo necesita para mantener un buen estado nutritivo de salud y bienestar. Por lo anterior, el proyecto plantea incluir en la Ley General de Salud la regulación de las fórmulas para regímenes dietéticos especiales, que son alimentos que contienen los nutrientes necesarios para detener la desnutrición, considerando que dicha implementación coadyuvará desde una perspectiva social a mejorar la alimentación de la población, esto tomando en consideración que pese a que dichas fórmulas se encuentran desde hace tiempo en el mercado, hasta ahora no han sido reguladas adecuadamente. En dicho tenor, la propuesta incorpora en la ley el concepto de fórmulas para regímenes dietéticos y fórmulas para fines médicos especiales, además de proponer contemplar a dichas fórmulas como insumos para la salud sujetas a control sanitario. Finalmente, el régimen transitorio del proyecto establece la obligación del Ejecutivo Federal para emitir las disposiciones reglamentarias necesarias para su implementación y vincula a la Secretaría de Salud para que expida la norma oficial mexicana necesaria para regular el proceso, especificaciones y etiquetado de las fórmulas referidas. Por todo lo anterior, al tratarse de una medida en favor de la vigencia del derecho a la alimentación en nuestro país, se somete a la consideración de este pleno el respectivo dictamen en sentido positivo. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias.